En diálogos de Junta de Acción Comunal en el distrito de Barranca Bermeca, líderes comunales de la región tuvieron la oportunidad de hablarle al presidente Gustavo Petro sobre inquietudes y necesidades, temas como servicios de saneamiento básico y propuestas para combatir el hambre en la población fueron planteados en Barranca Bermeca. Queremos del apoyo nacional para poder llegar con el saneamiento básico a muchas de las comunidades, llegamos a un promedio de 20 comunidades, las cuales dentro de su lote, al lado donde tiene la cisterna, al ladito tiene el pozo séptico. Señor presidente, para nosotros nos urge poder llegar allí con el saneamiento básico como es el alcantarillado, como es el agua y como es la gasificación. Propongo a la Junta de Acciones Comunales de Barranca Bermeca y de todo el país crear las tiendas comunales donde hagamos puntos de acopio y desde esos puntos de acopio podamos fortalecer las tiendas de barrio que han tenido hoy una pelea con las grandes superficies que las tienen arruinadas y que no nos permiten a nosotros que compramos día a día con 10 mil, 15 mil pesos que no nos alcanza para un mercado, sobre comprar las cosas. Liderezas también expresaron en este espacio necesidades como reconocimientos que como líderes comunales se hacen necesarios para su ejercicio y de igual manera denuncias de ciertas situaciones de ciudad que se expresaron en el recinto. Por eso señor presidente, con todo respeto le decimos que como presidentes de junta necesitamos que se formule un proyecto de ley desde donde los comunales puedan recibir honorarios, así como le fue conferido en beneficio a los ediles según la ley 1551 del 2012. Le es difícil a un líder atender las necesidades de su electoral y comunidad en general sin tener un mínimo vital, sin la garantía de seguridad social y sin un subsidio para transportarnos. Defender lo público e impedir que se continúe entregando en concesión a privados servicios públicos fundamentales para el pueblo de Barranca Bermeja. Ya en el pasado, ya en el pasado se entregó el servicio de alumbrado público señor presidente, en concesión a un privado desde hace 20 años. Voceros y voceras de líderes comunales de la ciudad hablaron de diferentes situaciones que expresaron como relevantes en este espacio, en el que aprovecharon la presencia del presidente de la república para darlas a conocer.